Este sábado los campechanos que así lo deseen podrán adquirir el kilogramo de tomate a solo 5 pesos. María Eugenia del Río, empresaria campechana, informó que en las inmediaciones del Consejo Coordinador Empresarial, productores de Kikap, Jopelchen, Calquini y Eselchacán, venderán a bajo precio este producto, como una forma de ayudar la economía de los pobladores y eliminar la presencia de los coyotes. Y en estos momentos que estamos viviendo, consideramos que ya como sociedad tenemos que intervenir. De alguna manera el gobierno hace su parte, les da asesoría técnica, semillas, les pone el agua, hace la inversión, pero la última etapa, que es la de la comercialización, nos corresponde a nosotros ya formar parte de la cadena y estar conscientes que el consumo local del producto local y comprarle directamente al productor deja el desarrollo y mejora la economía. Indicó que esa campaña la puso en marcha ante el llamado de productores, quienes se quejaban, de la presencia de coyotes, mismos que les compraban kilogramos de tomate a peso, registrando más pérdidas que ganancias. Yo creo que de esa manera podríamos realmente ayudar con los consumidores, podríamos ayudar realmente a nuestra gente del campo y también ayudarnos a nosotros mismos. ¿De dónde son estas personas? Estas personas son del municipio de Campeche, son varias comunidades, son del municipio de Campeche, vienen de Calquiní, creo que vienen de Copelchen también. No estoy muy segura, son comunidades, no sé cuántas comunidades sean, es decir, cuántos productores sean, que ahora yo creo que nosotros también tenemos que hacer, tener a la tarea de convertirlos en empresarios del campo, para que puedan negociar sus precios, para que puedan hacer este tipo de cosas. Señaló que los interesados pueden comprarle kilogramos de tomate a cinco pesos, sin embargo, solo venden a partir de cinco kilos. Invitó a las amas de casa a aprovechar estos precios, beneficiarse y beneficiar a los productores campechanos. Cualquiera puede ir a comprar. Las cajas de tomate cuestan 150 pesos y tienen 30 kilos, pero vimos en el ejercicio anterior que había gente que quería para sus casas y consideramos que de eso se trata, que las familias también se beneficien de este precio. Lo que sí les vamos a pedir es que, por ejemplo, a los que vayan a comprar al mayoreo, que lleven sus cajas de plástico, sus cartones y todo, porque estas taras, que así es como se les dice, en las que los traen los agricultores, pues son las que les sirven a ellos para cosechar. Con imágenes de Alejandro Borges, Elxi Martínez, TNMAR Noticias.